Hola, me encanta saludarlos. Hoy vengo a hablarles de un tema que nos resulta mucho más común y cercano de lo que a veces nos damos cuenta, el lenguaje simbólico, que es una forma de transmitir un mensaje por medio de símbolos gráficos no verbales que exigen ser interpretados. El mensaje del lenguaje simbólico puede ser unívoco, es decir, que tiene un solo significado. Pensemos, por ejemplo, en las señales de tránsito o el lenguaje de las matemáticas. Claro que el mensaje del lenguaje simbólico también puede ser variado, más amplio. Por ejemplo, el símbolo de los Juegos Olímpicos o los símbolos religiosos. Un ejemplo de lenguaje simbólico con mensaje variado son los escudos. Seguro que han visto alguno. Pues les voy a contar un dato curioso. Imagínense que los escudos en un comienzo eran herramientas para la guerra, grandes, resistentes y con algún elemento caracterizador para poder reconocer los bandos combatientes. Ya con los años se fueron convirtiendo en representaciones de grupos de personas, ejércitos, por supuesto, pero también de reinos, familias, países, regiones, instituciones, hasta equipos deportivos. Al adquirir ese carácter representativo suelen heredarse y conservarse a través de los años. Claro que pueden sufrir algunas modificaciones, básicamente por tres condiciones. Las circunstancias del contexto, las necesidades de a quién pertenece el escudo o el propósito comunicativo. Finalmente, a los escudos los podemos entender como textos discontinuos, que contienen una información gráfica para representar a un grupo de personas. Y como todo texto, por supuesto que tienen una estructura. Para que quien lo lea, puede identificar lo más claramente posible al emisor y su identidad. Para comprender y hacer un escudo, lo primero que debemos tener en cuenta es que se puede dividir en varias partes. Y en esas partes se ubican las representaciones gráficas que se consideren pertinentes. Las representaciones pueden ser de diverso tipo. Les voy a dar algunos ejemplos. Uno podría poner en un escudo elementos naturales. Luna, montañas, ríos, entre otros. A veces se usan referentes de construcción, como casas, columnas, torres, en fin. Se suelen usar armas, rifles, flechas, bueno, de cualquier tipo, espadas, también se vale. Se usan también objetos, en general, un barco o unas llaves o una pala. Y uno que suele aparecer mucho son los animales. Leones, tigres, cóndores, de cualquier especie. Pero lo más importante de cualquiera de estas representaciones es que guarde relación con el grupo de personas al cual pertenece. Finalmente, no son representaciones gráficas al azar. Se trata de que el símbolo que se ubique en cualquier parte del escudo transmita un significado o sentido en relación con la identidad de una colectividad. La forma que tenga el escudo en general puede variar, siempre y cuando favorezca la división y la distribución de la información. En algunas ocasiones, los escudos tienen lemas y en esos casos se ubican arriba o abajo. Para comprender esto mejor, les voy a compartir un ejemplo. Resulta que nosotras en el equipo de lenguaje decidimos hacer el escudo de nuestro equipo. Entonces, se los voy a mostrar. En nuestro caso, lo primero que decidimos fue dividirlo en tres partes. Para ir de lo más general a lo más específico. Entonces, en la parte de arriba quisimos ubicar lo más general, que para nosotras es finalmente lo que nos permite existir como equipo de lenguaje y es el proyecto Aulas Sin Fronteras. Lo acompañamos de un delfín, que es el animal que simboliza la comunicación y esa es nuestra característica como área. Por último, agregamos en esta parte un computador, que es nuestra herramienta y vehículo para poder desarrollar nuestro trabajo. En la división de la mitad, quisimos ya caracterizarnos un poco mejor. Y para nosotras, nuestra característica fundamental como equipo es el trabajo colaborativo y disciplinado. Y por eso, nos representamos con abejas. También, ubicamos en este lugar unos croquis, el de Bogotá y el de Chocó, con unas flechas que van y vienen. Las flechas representan el intercambio de prácticas y de saberes. Y los croquis son una forma de evidenciar las dos comunidades vinculadas al proyecto. Por último, en la tercera y última división nos fuimos a lo más específico, que es nuestro propósito educativo. Y por eso aparecen los componentes fundamentales del proyecto. Las guías de docente y de estudiante. Los videos y, por supuesto, ustedes, nuestros estudiantes, que son nuestro máximo objetivo. Por último, lo quisimos acompañar de nuestro lema, que es, todo comunica. Y lo ubicamos sobre una banda roja, porque es el color que nos caracteriza y nos diferencia de las otras áreas. Con este ejemplo terminamos. Así, ustedes ya entienden mejor el valor del lenguaje simbólico y pueden inspirarse para su trabajo de clase. Gracias.